Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tercer capítulo de reformando, tuneando una casa abandonada, una mansión en obra, llamadlo como queráis. Han pasado varios días, una semanita aproximadamente, desde que subimos la primera y la segunda parte y vimos que lo apoyasteis muchísimos. O sea, la relación de me gustas y visitas es abrumadora. Pedimos 12.000 likes para no dejar esta serie a medias y tiene más de 15.000. Así que aquí estamos de nuevo. Y encima hasta me estáis petando por Instagram de Alex, queremos otro episodio, subo otra cosa, sube otro. Pues aquí estamos. Esperamos que sea un proyecto que llegue bastante lejos. Hemos pasado por el rico depot a comprar un par de cositas que os vamos a enseñar ahora mismo. ¿Qué hemos venido a hacer, Alejandro? Vamos. Mira, mira, Dios. Eso para el hater, para destruirlo. El primer capítulo tenía tropecientos mil comentarios diciendo, por favor, compraros una pala, que me duele veros con un recogedor y una escoba. Así que vamos a haceros casos. Sabéis de mucho siempre que pongáis por comentarios consejos, ideas, porque nosotros no tenemos ni idea de todo este mundillo. Pero esperamos aprender muchísimo con esta serie. Dios, 13 euros, ¿vale? Venga, para adelante. Esto también fue consejo vuestro. Así que os vamos a sacar. ¿Cuánto costa eso? Eh, 3 euros. ¡Ay! ¡Qué cutre, tío! ¡Por un euro! Vale, ya. Perfecto. ¡Intento número 2! ¡De dentro! Eres patético, tío. ¡Verdad, por favor! A la mierda, vámonos. Y ahora, una de las cosas que muchos me habéis dicho por comentarios. Alex, la pena es que nos van a reventar la obra. Va a venir algún graciosillo. Lo va a hacer todo polvo. Así que vamos a reaccionar qué es lo que ha pasado durante esta semana en nuestra ausencia por las obras. Estará reventado, estará todo bien, estará más o menos. Es muy probable que no, ¿verdad? ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Lo primero que nos encontramos ya no es rollo escombros, sino es gente que viene a hacer botellón y revienta las botellas contra el suelo. Aquí tenemos que esto, evidentemente, es que han hecho así y lo han reventado. Reventado, tenemos aquí escombros que es literalmente de haber reventado la chimenea a puñetazos, con ganas, o sea, de verdad que... Esto, ¿os acordáis que lo limpiamos por debajo y tal? Lo han roto de una manera porque esto antes así no se abría. O sea, han venido a reventarlo y tal. Pero bueno, realmente nos han ayudado porque ahora es más fácil limpiarlo. Sí, la parte buena es que ahora podremos quitar estos escombros. Aquí tenemos más de lo mismo, o sea, de venir a hacer botellón, reventarlo todo. Dentro de lo que cabe, la serie puede continuar, al menos de momento. Y mira, mira esto. La idea de hoy... Que no sale en el título ni en el método ni nada. Es pintar y quitar estas cosas de las obras. No tenemos ni idea de pintar, lo hemos pintado en nuestra vida. De hecho, en el primer capítulo vinimos con recogedores de casa a quitar escombros. Gracias a vuestros comentarios hemos aprendido un poco y hemos mejorado. Y seguro que este capítulo será bastante mejorable, pero seguro que a la serie conforme avance irá mejor a mejor y a mejor. Así que gracias por vuestra confianza y empezamos a pintar. Tenemos una batalla. La pintura, V.S. Pollas. Antes de empezar, quiero pedir perdón a todo el mundo que entienda de pintura. Venimos con buena intención, pero nuestros conocimientos son totalmente nulos. Deciros que nuestra intención es borrar todas las cosas que hay íntimas, juegan por Jennifer, cosas así que no tengan sentido. Pero nos habéis avisado, aparte eso sí que lo sabíamos, que el tema de tachar grafitis... Es decir, por ejemplo, este grafitis, si yo cojo encima y pongo squad LR, pues es un problema, ¿no? Entonces, los grafitis los vamos a respetar. Por ejemplo, ese que es enorme también. Que no queremos una batalla urbana ni muchísimo menos. Queremos ayudar a mejorar esto. Así que, entonces, lo sentimos, Juan. Entra, pero tampoco es un sobrado, ¿eh? Hay cada vez más cosas así. Llega el momento. ¡Va! Dios, además va a quedar en plan gotele. Va a ser un gotele. Esto va a ser una ruina, ¿eh? Parece que le estás pasando el tipe. Tío, buscamos un tutorial de cómo pintar. Somos putos unnormales. Llevamos, es que de verdad, llevamos un rato planturnándonos. Pero es que hemos comprado uno cada uno. No sé qué coño hacemos turnándonos. Del 0 al 10, ¿cuántos gilipollas somos? ¡Buah! 12. De momento, lo que estamos consiguiendo es como quitarle un poquito de opacidad, emblanquecerle un poco, pero se sigue viendo. Vamos a comparar esta pared que llevamos un rato dándole con una pared antigua para que veáis la diferencia, ¿vale? Esto sería una pared sin ninguna capa de pintura. Y esta es la que estamos empezando a emblanquecer un poco. Chavales, he llamado a un amigo mío que entiende muchísimo, muchísimo el tema. Y me ha estado explicando que lo que estamos haciendo es no perder el tiempo, pero casi. Me ha explicado varios métodos, pero que ninguno se iría para arreglarlo ya de ya. También me voy a comprar pintura muy cara y la verdad es que se nos sale un poco de presupuesto. Así que ya que tenemos aquí el bote, vamos a dar lo máximo de nosotros. Dice que tenemos que dar un montón de capas. Así que quizás la idea inicial que era pintar todo el salón va a ser complicada, pero vamos a intentar, aunque sea, limpiar esta esquina que quede perfecta. Bueno, perfecta. Que quede lo mejor posible. Y sobre todo, dar lo máximo de nosotros, que es lo que hacemos en cada capítulo. Así que no nos rendimos y seguimos para adelante. Oye, escúchame, se empieza a ver blanca la polla ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Está empezando a florecer, ¿eh? O sea, justo cuando... ¡Está floreciendo la polla! Ya desde lejos, los huevos empiezan a perder un poquito. Bueno, y la pequeñita ya casi que ni se ve. O sea, que de momento una se... ¡Hostia, ahí hay otra! ¡Hay un montón, tío! ¡Es lo único que hay! ¡Ja, ja! ¡No! He probado la técnica de ir a pegote. Perdón, pintores, de verdad, que qué desastre. Pero por lo menos, ahora mismo es la primera vez que en cámara no se ve la polla, tío. Y se ve más blanquita la pared. La cosa no está imposible. Hostia, qué troc que da ese boquete. Ya está. ¡Ah, perfecto! ¡Climio! Bueno, como de costumbre, todo lo que compremos, todo el dinero que invirtamos, hay que romper las cosas que tengamos. Joey, mirad cómo está haciendo esto. Solo quería apretarlo antes. Hizo. Todos los capítulos continuos empiezan igual, rompiendo tus palos. He hecho esta fuerza. He hecho eso, ¿eh? Lo juro. Mira la pared blanca, que es lo único que se ve, tío. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué es el único trozo que se ve? ¡Trabaja! ¡Uy, uy, uy! ¡Te has quedado! Creo que me he pintado el flequillo. Espérate, espérate. No sé si se verá en cámara. Que sí que se ve, tío. No, que has arrojado con el pelo. Que tengo pintura en el pelo. Has estado a punto de hacer el tonto. ¡Pum! Aquí había una polla antes y alguien se enfadó con ella. Mira, llevo cinco pastillas así, así todo el día. Todo el día. Llevo tres horas así. ¡No se pone blanco! Mira, déjame. Déjame darle una pasada. O sea, le han debido pasar un spray antipintura o algo. Es que no lo entiendo. Dale el pegote. Mátalo, mátalo. Voy a dejar a Joey trabajando en esa esquina. Y yo voy a pasar a lo que viene a ser el armario, por llamarlo de alguna manera. La estantería, mejor dicho. A ver cómo puede quedar esto. Antes de pasar la capa de pintura, vamos a intentar limpiar un poquito el polvo para que no se niegue de mierda la pintura. ¿Ajámate? Con una sola capa, tío. Workin' at 9 a 5, I had to go and feed the gods. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the hog, this is the life I live for God. Takin' a step out of time, we goin' up, we headed to Mars. Takin' them chances, makin' decisions, you know I'm never gon' lie. Till you let go, I'm copyin' all, I'm hold you gon' be inside. I cannot fake it, I gotta face it, I gotta do the time. ¡Qué pena, tío! Hay una puesta aquí, un LR que tenemos que quitar. Hay una parte que es jodidamente asquerosa, que es esta, porque no está manchado de polvo ni cosas así, sino de excrementos de pajaritos. A ver si notamos diferencia. ¿Qué te parece? ¿Cómo te grabo? Siempre te ha jugado en la vida haciendo lo que sea. Pero es que está guapísima la toma. Sí, sí, eso sí. Quiero que veáis cómo está quedando la estantería, ¿vale? ¡Qué pena este agujero! Pero dentro de lo que cabe, o sea, esta parte, como esta esquinita... ¡Hostia, me he dado cuenta yo! Esta parte nos la hemos tocado mucho, tío. Que está amarilla, ¿eh? No nos hemos dado cuenta. Pero mira, es que si compramos esta parte con esta... Sí que hay diferencia, ¿eh? Hay que decir que todo esto estaba llenísimo de cacas y la diferencia es bastante considerable. Ha pasado una cosa que no tiene sentido. ¿Recordáis cuando le hemos echado un pegote a la polla negra de la parte de Yowie? ¿Por qué de repente esta otra vez está como si hubiese absorbido la pintura? Porque esta no, pero esa sí. Pero aparte es que de toda la pared solo se ve eso. O sea, lo que más destaca es eso. No tiene sentido, tío. Ya que tenemos bastante pintura todavía, creo que sí que nos va a dar para al menos hacer una capa superficial por todo el salón. Como hemos dicho, vamos a respetar el graffiti. Ese nos vamos a tocar. Nos vamos a tocar el resto. Vamos. Comenzamos con la siguiente pared. Esa acaba de tapar 24 horas. 24 horas pintando la obra rusa por 50.000 de ruta. ¿Te imaginas? Que llegue. Que llegue. Mira, si sigues haciendo tanta fuerza vas a tirar la pared abajo, ¿eh? Tengo aquí pintura en la cara. Sí, ¿verdad? Hay espinillas, ¿eh? El humo lo lo quiten, por favor. ¡Noooo! Bueno, tengo aquí a otras más bestias aún, tío. Vaya humo, ¿eh? Rambedusa. ¡Rambedusa! ¡Dale, Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Abajo, arriba, abajo! ¡Abajo, abajo, arriba! Acá es el truco del cazo del San Andrés. Dios, Joey, cada vez va pillando más forma, cada vez estaba blanquito. Vamos a hacer esta esquinita y tenemos el salón con la primera semi-capa terminada. Estoy súper emocionado. Así que, chavales, si queréis que sigamos dándonos todo en esta serie, como última vez pedimos 12.000 likes y llegaron, otra vez solamente con otros 12.000 likes nos conformamos para volver a venir y seguir reformando la obra rusa, que tenemos muchísimos, muchísimos capítulos. Esto es tan enorme que aquí hay infinitos capítulos, de verdad, ¿eh? Así que de vosotros depende. Déjate un fuerte me gusta y suscríbete para apoyar esta serie. Voy a recoger el último repasito de cosas y hacemos el resultado final. ¡Joder, ese es un dono, eh! Estoy muy, muy emocionado. Os dejo aquí el resultado final del salón de la obra abandonada. ¡No! ¡No! Chavales, espero que os haya gustado el resultado. Nosotros estamos muy, muy contentos. Llevamos aquí desde por la mañana. Son ya las 4 y media de la tarde. Y ahora vamos a seguir grabando para el canal de Joey la siguiente parte. El capítulo número 4. Así que esto es un no parar. Y deciros que ya que estamos invirtiendo dinero, comprando material y todo eso, vamos a sacar un cupón de descuento para la tienda DLR. Un cupón del 15%. Tienes el cupón REFORMA, que es la mejor forma de apoyar no solo el canal, sino esta serie. Que vamos a seguir comprando productos, seguir haciendo muchos más capítulos. Así que corre, date prisa. Además de que ya hay ropa en oferta a 9,99, el cupón se le puede aplicar. Y al final quedar en un precio de locos. Así que ahora que muchas gracias por vuestro apoyo. Estamos muy contentos, estamos muy motivados. No nos imaginábamos que esta serie os fuese a gustar tanto. Así que estamos muy, muy agradecidos. Y ahora no nos vamos para casa. Como he dicho, vamos al canal de Joey, que le vamos a meter mano a toda esta parte de abajo, que es una completa locura. Mi habitación ha tenido días malos, pero no tan malos como estos. Esto es fatal, o sea, es imposible. O sea, no puedes caminar en un sitio donde no haya mierda. Así que vamos a seguir trabajando. Una razón muy fuerte, usa el cupón Reforma y suscríbete para más vídeos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!